Formando 3 de los 7 perjudicados de la cooperativa de ahorro y crédito Copera en Cuenca que iniciaron la huelga de hambre el pasado 17 de diciembre mantienen la medida y exigen la devolución de sus dineros depositados en esa entidad bancaria que está en proceso de liquidación 4 de los 7 han desertado los 3 están ya con problemas de salud la decisión es mantenerse en la huelga de hambre incluso en la navidad y fin de año todo para exigir la devolución de sus dineros que por favor no nos olviden hace 5 meses que se han olvidado ellos y nosotros estamos acá luchando estamos luchando simplemente para que nos devuelvan el dinero nada más, todo lo que queremos no estamos haciendo ninguna política, no nos estamos defraudando no estamos haciendo nada solo queremos que de alguna manera que busquen el recurso, la manera o de no sé de dónde nos devuelvan el dinero en la parte exterior un grupo de perjudicados recoge firmas y respalda la huelga de hambre todos tienen su propia historia el trame es evidente para todos dicen que han perdido todo puse todo mi dinero de trabajo que hice allá y ahora no tengo para nada estoy pagando el seguro voluntario y no tengo para nada no tengo plata para pagar yo paso aquí sin nada, nada, nada yo no tengo casa, yo no tengo nada estoy apegado a un hijo aseguran que están dispuestos a todo y que no dejarán de reclamar pase lo que pase Hernán Samarigo, Telerama Noticias